Detienen al güero. Helicópteros artillados le cayeron a jefe de plaza de la chapiza en Mazatlán. En una operación espectacular y bien coordinada, las fuerzas especiales del ejército mexicano lograron capturar a el güero, uno de los jefes de plaza más influyentes de la chapiza, el brazo. Operativo del cártel de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán. La captura de este peligroso narcotraficante representa un golpe significativo para la estructura criminal que opera en la región. La operación comenzó en las primeras horas de la mañana cuando helicópteros artillados sobrevolaron la ciudad de Mazatlán. La información de inteligencia, recabada durante semanas, había identificado la ubicación exacta de el güero, quien se encontraba refugiado en una lujosa residencia en un barrio exclusivo de la ciudad. La casa estaba fuertemente custodiada por un grupo de sicarios armados y contaba con sistemas avanzados de vigilancia. Al detectar la presencia de los helicópteros, el güero y su equipo de seguridad se prepararon para un enfrentamiento. Sin embargo, la velocidad y precisión del operativo militar no les dio tiempo de organizar una defensa efectiva. Las fuerzas especiales, descendiendo rápidamente desde los helicópteros, irrumpieron en la propiedad con una estrategia táctica impecable. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los sicarios de el güero intentaron resistir, disparando contra los soldados que avanzaban desde todas las direcciones. Sin embargo, la superioridad en entrenamiento y armamento de las fuerzas militares fue decisiva. Los helicópteros proporcionaron apoyo aéreo constante, utilizando sus armas para neutralizar cualquier amenaza que surgiera desde el interior de la propiedad. En cuestión de minutos, las fuerzas especiales lograron controlar la situación. El güero, al verse superado y sin posibilidad de escape, intentó esconderse en una habitación secreta dentro de la residencia. No obstante, los soldados, equipados con tecnología de detección avanzada, localizaron rápidamente su escondite y lo capturaron sin mayores incidentes. Durante la operación, se incautaron numerosas armas de alto calibre, municiones, drogas y equipos de comunicación sofisticados. La residencia también albergaba documentos importantes que se espera proporcionen valiosa información sobre las operaciones de la chapiza y sus conexiones internacionales. La detención del güero representa un duro golpe para la chapiza y el cártel de Sinaloa, debilitando su control sobre Mazatlán y la región circundante. Expertos en seguridad señalan que esta captura podría desencadenar un reacomodo dentro del cártel y posibles disputas internas por el control de la plaza. Asimismo, no se descartan represalias por parte de los aliados del güero, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la seguridad en la zona. En conclusión, la exitosa operación que culminó con la captura del güero subraya el compromiso del ejército mexicano de enfrentar y derrotar a las organizaciones criminales que amenazan la paz y seguridad del país. ¡Suscríbete al canal!